La Guardia Civil se ha incautado en la aduana de la Farga de Moles, Lleida, de un total de 80.000 cajetillas de tabaco rubio de contrabando procedente de Andorra, valoradas en 338.125 euros. El tabaco iba oculto en dobles fondos practicados en las paredes del remolque y preparado para extraerlo mediante un sofisticado procedimiento. El tabaco iba oculto en las paredes del remolque y preparado para extraerlo. El tabaco iba oculto en las paredes del remolque y preparado para extraerlo. Gracias.